Bienvenidos un día más a un nuevo video consejo de la Tornate. Hoy os voy a hablar de las semillas de chía. Las semillas de chía las suelen llamar un superalimento, porque es una fuente de proteínas, antioxidantes, lleva omega 3, calcio, fibra, todo eso conjunto lo hace un superalimento. Tiene un sabor suave y agradable, la forma más sencilla de hacerlo es una cucharadita en agua, pero también podemos hacerlo con yogur, con zumo de frutas y también lo podemos utilizar en ensaladas, postres, infinidad de cosas que se nos ocurran. Ahí cada uno su origen de edad. Ya que tiene la capacidad de aumentar su volumen en el agua 10 veces, la sensación que tenemos es de saciedad, de que estamos llenos. Ahora os voy a enseñar como se preparan de la forma más sencilla las semillas de chía, y así podéis ver como aumenta su volumen. Ahora vamos a abrir el paquete, y echamos en un vaso una cucharada sopera de las semillas. y medio vaso de agua. Y vamos a esperar, y las mismas, sobre 10 minutos, 12. Para formar una gelatina, ya veis como aumenta el volumen. Y 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 ya veis como aumenta el volumen. Bueno, como ya os habéis estado viendo como están evolucionando las semillas y echando en la gelatina, bueno pues después de esos 6 minutos largos, porque hemos hecho un poquitín más de tiempo, pues tiene que quedar más o menos así, en forma de gelatina, es como engordó, para que veáis como, lo voy a pasar así al vaso, que es líquida, es la forma de gelatina, pues esto, lo podemos tomar así a cucharadas, que es una selección suave, agradable, o lo podemos echar en el yogur, o en la leche, o en el zumo de frutas. Bueno, las semillas de chiva tienen muchas y muy buenas propiedades para vuestra dieta diaria, ya sabéis, tenéis que incorporarla todos los días. Y bueno, dadle a me gusta, dejadme vuestros comentarios y no os olvidéis de suscribiros al canal. Hasta la próxima.